La Blanca Navidad La Blanca Navidad llega, y nos alegra el corazón. En los sueños hay calma, bondad en las almas, y el mundo se llena de ilusión. Oh, Blanca Navidad, eres una sublime inspiración. Para el mundo tú eres la paz, alegría, amor y bendición. Oh, Blanca Navidad, sueños y blanca nieve alrededor. Blanca es mi chimera, y es mensajera de paz, y de puro amor. Oh, Blanca Navidad, eres una sonrisa y un cantar. En los sueños hay calma, bondad.